No, le digo que si se muere uno, pues hay que morirse por algo que sea justo, como yo le dije a todos, lo digo a ustedes de todo corazón, si se muere uno y si le llega a pasar a uno en esta guerra que andamos, que le digan nada más, murió porque andaba peleando por su hijo y por su familia, me dicen de eso, no hagas nada, pero nunca me convencieron. O sea que no te pueden convencer por el lado de que es una cosa que te digan ellos, a que los escuches y que amanezca otro día y sigas pensando en lo mismo. Claro. No te olvides nunca. Claro. Nunca se te va a olvidar hasta que haya una razón que es lo encuentre en su alma. Sí. Dime la dios mío. Dios se debe querer que lo tengas en tus brazos otra vez. Dios. No hay vuelta para traerle. Ya me metí en la jaula de los leones, ya no hay vuelta para traerle, porque podía ir. Y hay que, ahorita tienes que darle para adelante, nada para traerle. Así es. Y nunca he pensado para traerle, al contrario. Nunca he pensado esa palabra. Pero o sea que, porque todo ese mundo lo conoce, todo se oye pues que son unos asesinatos. Pero si le tienes miedos es peor, es peor que te encaramos. Y si te pasa algo, vamos a estar conscientes por qué te pasó, porque andas peleando por tu hijo. ¿Qué esperanza tiene uno de que el gobierno tiene miedo? ¿Te dijo eso el procurador de por miedo? El procurador, y si tengo el procurador, no puedo meter a un comandante a que investigue este caso. ¿Por qué? Porque el comandante me va a decir, me va a decir, renuncio. Mejor renuncio que me des este tipo de caso. ¿Por qué renuncian? Porque conocen a la gente que se van a enfrentar. Claro. Sí, y entonces ellos la conocen pues. Fíjate la idiotez de, si está diciendo, no renuncian los comandantes, porque tienen miedo que los maten. El procurador me está diciendo que conocen todo el movimiento. Conocen ellos el movimiento, lo conocen a los que los van a matar. Yo creo que sí. En el estado, en todos los estados está igual. Las policías protegen a él, a los delincuentes. Los protegen al 100%. Y o sea que uno se da cuenta de las cosas, como chingados es posible. Y o sea que ya se empieza a ver una lumbre, una luz en el camino. Y todo va para allá. Fui muy conforme con lo que hizo el presidente de la república. Porque estuvo el, yo no creo, ni creo que vaya a existir un presidente que dure seis horas dialogando con, con una persona como nosotros. Estábamos sorprendidos, dice mi hermana, la abuelita. Estábamos sorprendidos, dice, porque estábamos, dice, seis horas duró el presidente escuchándolo. Gracias. 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 Gracias.